Será sede por primera vez la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC, de la decimoprimera edición de la Global Summer School del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, IAC, confirmó Guillermo Iván López Rodríguez, profesor de la Facultad de Ingeniería, FII, en entrevista para intersecciones. Del 2 al 14 de julio se reunirán en Querétaro estudiantes y expertos de diferentes universidades y regiones, quienes participarán en este taller intensivo, mismo que además tendrá otras sedes alrededor del mundo. Que es un planteamiento de un problema global, pero abordado desde las perspectivas locales de los diferentes nodos. El programa persigue el propósito de analizar el futuro del urbanismo y el impacto de la tecnología en la exploración de los espacios físicos, a través de una serie de talleres, conferencias y presentaciones. En Querétaro las actividades se llevarán a cabo en el Centro Cultural del Hangar, ubicada en el campus aeropuerto de la UAC. Por su parte, Guillermo López destacó algunas de las características que hacen idónea la capital de nuestro estado, como nodo en esta segunda edición en México. Tenemos una ciudad con mucho potencial a escala regional, tanto desde el punto de vista logístico, es decir, que es accesible, que muchas personas pueden confluir y demás, como también que ese contexto regional rico también se manifiesta, digamos, en la densidad de población que hay, de estudiantes de arquitectura o de gente relacionada con la disciplina. Y aquí sí quiero ser un poco enfático, si bien el planteamiento original tiene que ver con arquitectura, tampoco es que sea obligatorio. Hemos tenido gente de distintas disciplinas, que han participado antes diseñadores de diferentes áreas, ingenieros, además de arquitectos que pueden involucrarse. Digamos, es un esquema un poco más abierto, no se necesita un grado en específico, sino más bien lo que interesa mucho es la convivencia y plantear problemas y soluciones desde una perspectiva un poco más distendida, pero más intensiva. El docente invitó a que los interesados que buscan más información acerca del proceso y costo de inscripción, consultar la página del Global Summer School o escribir al correo guillermo.lopez.edu.mx. Con imágenes del equipo de Ingenia TV, informo para Intersecciones, Alexandra Ramírez.